Vamos con este gatito pa'l Mataco Día, señor ¡Ariba, chico! Dicen que allá en Campo Gallo al Mataco Día lo encontrarán Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar Dicen que allá en Campo Gallo al Mataco Día lo encontrarán De fiesta en fiesta le gusta andar Su paradero es la diversión, de calzos se pone a zapatear Bailando alegra su corazón Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sin ido Es desconfiado como el chaca para entregarle su corazón Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró Mataco, viejo ¡Venga, la segundita! ¡Eso es! ¡Al agua! Por andariego se olvida al Mataco Día de regresar Y si no vuelve a su rancho seguro y farra en algún lugar Por andariego se olvida al Mataco Día de regresar Al que lo invita no esperará No va a perder nunca la ocasión Desaparece sin avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y desde el lado del camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval No tiene rumbo ni dirección Calaveriando lo ven por ahí Hachando penas del corazón Dicen que allá en Campo Día de regresar